Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Yo hice este programa por primera vez hace unos 28 años, 27 años. Y en la radio, no acá, no en la televisión. O sea que este programa se escuchaba por acá, cuando estaba grabado. ¿Te acordás de esto? ¿Saben qué es esto? Esto es un cassette, chicos. Se escucha así. Este es un cassette, se escuchaba en un aparato inmenso, que fue cada vez más chico, y que consta de una cinta, y que cuando la cinta se te quedaba trabada, vos ponías una BIC, y hacías que la cinta volviera a correr. El programa se llamó Hora 25, porque era la hora que quedaba afuera del día. En su momento, en la versión original, estábamos verdaderamente en Hora 25. Acá estamos empezando a transcurrir la Hora 24. De todas maneras, la idea es que esa hora que queda fuera del día, sigue estando presente. Hora 25 no era un título que yo inventé. Era un libro, es un libro, del escritor rumano, que se llama Virgil Giorgio, sobre la vida de los presos en los campos de concentración, en la Segunda Guerra Mundial. Los experimentos que hacían con ellos, es un libro bastante triste y bastante desolador. Hora 25 se convirtió en un clásico, porque yo era una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De día dirigía Página 12, estamos hablando de los fines de los 80, y a la noche, en Rock and Pop, en la gran época de Rock and Pop, Hacía Hora 25. Con los años me di cuenta que había varios hechos, ponerle comillas, históricos, que habían coincidido. Y que en ese momento, como estábamos en el medio, no nos dimos cuenta. Los hijos de Tato en la tele, haciendo especiales con el padre, Lalo, Mario, el Ruso Berea, Bobby Flores, yo, en Rock and Pop, y Página 12 en los kioscos. No teníamos mucha relación entre nosotros, pero teníamos una manera de mirar el mundo parecida. Y ahora, cuando lo ves a la distancia, la época en la que Página 12 era Página 12, los viejos programas de Lalo, Mario, etc., te das cuenta, viéndolo hoy, que era parecido. Había algo en Argentina que había empezado a cambiar y nuestras antenas acusaban un poco ese cambio. En la hora 25 estaba prohibido pasar gacetillas, nunca hablaba un político. Y hablábamos o con gente especial o con gente común, con gente famosa o con gente común. Pero más que nada, con gente común. Se ve que yo tengo una salud bastante endeble, porque ya en esa época me había empezado a enfermar. En aquella época tuve mononucleosis, que lo llaman los médicos la enfermedad del beso. Es una enfermedad que te agarra, en general en la adolescencia, pero a mí me había agarrado después. Y que te sube el nivel de temperatura un poquito. Es una enfermedad muy hinchapelotas, porque no tenés 40. Tenés 38 y medio, tenés 38. Tenés 38, 4. Así, dos meses. Entonces, hora 25 empezó y paró. Y después hicimos un aviso, que lo dibujó Rep en aquel momento, que estaba en página conmigo, que decía, hora 25, el programa más interrumpido en la historia de la radio. Estuvo 15 días, volvió, estuvo un mes, volvió y así. Yo realmente no recuerdo cuánto tiempo duró. Dos años, capaz tres. Yo tengo desde siempre un problema con el tiempo. Me cuesta muchísimo acordarme de las fechas y demás. Pero se transformó en una especie de programa de culto para mucha gente y llegó a tener el 45% de la audiencia nocturna. El resto, en aquellos años, lo tenía Dolina. Competíamos con él. A veces ganaba él, a veces nosotros. Digo que se transformó en un programa de culto por dos motivos. Uno, porque se nos ocurrió un delirio que era época del cassette. Prestar los programas para que los pudieras grabar. Suena una antigüedad total, ¿no? Entonces vos venías a la productora, que estaba enfrente a Página 2 en la calle Perú. Había un cuadernito, llevabas tu documento, anotábamos tu documento, te llevabas un cassette para quedarte con él y nos dabas uno virgen. Para que pudiéramos seguir prestando los programas. En dos años nos robaron un cassette. La gente iba ahí porque realmente quería y porque quería buscar los programas. Me pasó después, con los años, encontrarle en las ferias de usado del Parque Rivadavia que vendían hora 25. Pero a veces era difícil porque a veces no venía nadie a hora 25, como va a ser el programa de hoy acá. Entonces la gente iba al puesto de usados y decía quiero el programa del 24 de junio de 1989. ¿Qué carajo había dicho yo? ¿El 24 de junio? Yo no tenía idea, pero la gente se acordaba e iba a buscar ese programa. Hora 25 fue para mí, a lo largo de mi vida, como fueron otros medios también, un experimento. Como esto había hoy el experimento PPT o como es un experimento de análisis sin filtro, como lo fue Página 12 o Crítica o tantos otros medios. probar hasta dónde se puede. Entonces siempre era distinto. O sea, siempre te pasaba algo escuchando eso. Pasaba música, leía cartas de amor. Una vez tuve una anécdota increíble. Estábamos con Migre en el programa, en el piso. Y llama a una señora. No, Migre llama primero a una señora con un mensaje que era. Migre, lo felicito por su novela 0897, edad ocupado. Le pregunto qué era, yo no tenía ni idea. Y él me cuenta que había una vieja radionovela, que él había escrito 20 años antes, a donde un tipo llama por error al conmutador de la cárcel y la mina del conmutador de Devoto se enamora de él por la voz. Creo que el título era 0897, edad ocupado. Termina Migre de decir eso y suena el teléfono de nuestro estudio y era la mina del conmutador de Devoto, diciendo que me quería. Lo único que en un medio, o en una misma noche, en una misma ciudad, puede unir a la mina del conmutador, a Migre, a una vieja oyente de los 40 y a mí, es la radio. Y eso nos pasaba todo el tiempo cuando era 25. Yo jodía siempre con una frase de Sioran, un filósofo muy interesante, muy bajoneante, pero muy interesante, muy lúcido, Emil Sioran, que decía, esta frase textual, decía, habría que hacer un programa de radio para contar las cosas que uno nunca se atrevería a contarle a los demás. Dice esa frase y sonó en el teléfono una chica diciendo que había abortado y que nunca lo había contado y largándose a llorar. Eso era hora 25. Hay quienes dicen que una persona a lo largo de su carrera nunca escribe sobre miles de temas, que los temas son más o menos siempre los mismos, porque decía la vida, el amor y la muerte. Todo va alrededor de alguno de esos tres temas, directa o indirectamente. De una manera mucho más simplificada, yo digo siempre, y repito desde hace años, que no hay malas notas, que hay malos periodistas. Si yo soy periodista, yo tengo que poder hablar con cualquier persona, porque cualquier persona tiene una historia para contar. Esa persona soñó, se enamoró, odió, escapó, trató de hacer algo y no pudo, trató de hacer algo y pudo. Es fácil hacer una buena nota con Trump. Trump, cualquier cosa que diga va a ser título. El problema es cómo hago para hacer una buena nota con el portero del canal, con el tipo del Maxigiosco de acá a la vuelta en Constitución, con el tipo del Bondi que está esperando para cargar a los pasajeros. ¿Vos qué crees? ¿Que ese tipo no tiene una historia para contar? Te juro que la tiene. Por eso pensé, este año electoral, que van a salir los políticos de abajo de las baldosas, que todos dicen la misma puta obviedad, que todos dicen la misma puta falta de idea, mediocridad, oportunismo, etc. ¿Sabés qué? Tengo ganas de hablar con las personas, con mis iguales. ¿Sabés por qué yo debo ser, creo que Teneri es el otro y hay alguno más, uno de los pocos tipos que labura sin cucaracha? Porque no me importa lo que está midiendo, lo que estoy diciendo ahora. Yo soy igual a vos, si me divierto vos te divertís, si me aburro vos te aburrís. Voy a cambiar de tema cuando yo sienta que tengo que cambiar de tema. Y si no te voy a internar hasta que haga que te guste lo que te estoy diciendo. De eso se trata ahora 25 este año. Poder hablar con personas. Es loco porque es como que la televisión pega toda la vuelta, ¿no? Se sofistica, después llega a un nivel de lenguaje incomprensible, a donde ni el que pregunta pregunta, ni el que responde responde. Y vos estás mirando, y vos sabés que el que pregunta miente, y que el que responde miente. Pero te quedás en automático. Y entonces empieza el declaracionismo. El periodismo deja de hablar de los hechos. Dijo tal cosa, tal otra. Dijo tal, tal cosa. Y el hecho, no hay hecho. La noticia es que tal dijo. Bueno, quiero ver si estas noches podemos estar en un mundo a donde la gente haga y deje de decir. A donde la gente se anime, ahora que estamos por dormirnos, hasta incluso nos va a venir bien. En cambio, terminar colgado desde un cable 220, pensar un poquito más allá de este entorno cínico en el que estamos viviendo. Un día, Ludovica Esquirro, mirá qué personaje, cuenta que ella había hecho un programa que se llamó Ego Trip. ¿Qué era Ego Trip? Bastante obvio. Un autorreportaje. Entonces grabé un Ego Trip. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? ¿Qué haces, Renata? El problema que hay con el Ego Trip. A ver, ¿qué hice? Fui a la radio, a Rocampop, estaba el chino de chine, mi operador. Puse la silla mirando la pared. Apagué las luces del estudio. El chino apagó las luces del control y yo me hice una autonota. Por supuesto, hay como en todas las cosas una manera cínica y una verdadera de verlo. Vos podés decir, ah, ya sabés todo lo que vas a decir, te la regalo. Hay algo que pasa en el aire, que es inevitable, que tiene que ver con el aire, que yo llamaría el vértigo del aire. En el aire llega un momento donde aunque vos no te lo propongas, o al revés, aunque te propongas todo lo contrario, decís la verdad. Yo nunca escuché el Ego Trip. Sé que la gente lo recontra buscó y venían y lo pedían y lo regrababan y se lo prestaban. Yo no me acuerdo nada de lo que dije, como probablemente no me acuerde nada de lo que diga de hora en más los cuarenta y pico minutos que faltan. Me parece interesante poder hacerlo por muchas cosas. Primero porque en un medio como este, la televisión, a donde casi todo el mundo miente, que haya una pequeña isla de verdad, pobre, endeble, chiquita, construida como se pueda, es sano para todos. Va a ser más sano para mí que para ustedes. Pero va a ser sano para los dos. O sea que ahora, treinta años después, tenemos una versión televisiva del Ego Trip. Hora 25 fue un programa que yo quise y quiero mucho. Y yo estoy preparando para el año próximo un gran desembarco en digital. Me voy a ir de todos los medios y voy a pasar a las redes. Es una manera de cerrar una puerta y abrir otra, que es, de hecho, la que se está abriendo. Yo quería que en este último año mío, de medios tradicionales, Hora 25 pudiera volverse a hacer. Y me parece que este es el lugar y la hora como para, a lo largo de este año, hacerlo. bueno, ahora te quiero ver. Yo la otra vez te escuché decir que te asombraba la vida que tuviste. ¿Por qué no contás por qué y cómo? Yo me enteré hace un par de años que era adoptado, a los 56 años. Es un momento muy raro para enterarse. O sea, es más normal enterarse cuando sos chico, no saberlo nunca, pero cuando vos ya estás hecho, cuando vos ya sos, ¿para qué querés saber de dónde venís? Yo no me quiero parecer a nadie, yo soy, soy hacia adelante, soy en Bárbara, en Lola. Y de golpe un día me entero por toda una circunstancia familiar que cuento en un libro. No quiero que compren el libro, no sé si estoy vendiendo, no me importa nada eso, nada. No tengo ganas ahora de volver a contar los detalles chiquitos. Me entero que me habían adoptado en un hospital en Mar del Plata y cuando te enterás de eso hay varias cosas que empiezan a funcionar raro porque primero lo primero que pensás es como una creencia hacia el resto porque me mintieron. ¿Por qué me mintieron tanto tiempo? O sea, ¿qué hubiera pasado si no lo hubieran hecho? Estuve bastante tiempo pensando lo de siempre, ¿no? ¿Los busco? ¿Los busco? A lo mejor alguno hay vivo. Quizás no, pero a lo mejor hay alguno vivo. Y sentí que no, pero no por enojo ni por nada, que no necesitaba hacerlo. Que lo que había tenido que ser mi vida había sido igual, viniera de donde viniera y que así descubriera que yo era hijo del rey de Francia o de un pibe mal liba, daba lo mismo. Yo ya era yo. Ahora, puta madre, qué vida rara. Yo les conté alguna vez y lo voy a repetir ahora que cuando yo era chico mi mamá, que no era mi mamá, pero mi mamá, angélica, tuvo un tumor cerebral. Yo a ella no la conocí, es casi normal, la conocí a los... tengo recuerdos de ella de los cuatro años, tres años, así, pero muy poquitos. No me acuerdo de ella de pie, por ejemplo, ella tuvo un tumor cerebral y tenía todo un lado del cuerpo paralizado, o sea, todo el lado derecho del cuerpo. Y podía mover la mano izquierda o la pierna y podía entender palabras pero no podía construir palabras. si yo le hablaba me decía sí o no a algo que quería. Y después yo me comunicaba porque adoptada o no era mi mamá, entonces uno con su madre se comunica. Supe que tenía un gran sentido del humor y nunca pudo hablar. Mucho tiempo pensé que mi sentido del humor venía de ella, igual que pensé que las manos de Bárbara de mi hija mayor eran parecidas de sus manos y no fue así. Pero bueno, viví pensando viví pensando eso. Eso me cambió mucho porque yo vengo de una familia de clase media-baja todo lo contrario a lo que te puedes imaginar ahora. Yo no tuve bibliotecas en mi casa. La única biblioteca que yo vi cuando era chico era de mi tío, del hermano de mi mamá y había sido un escritor colombiano que había vivido acá en el exilio y eran libros rarísimos de escritores colombianos y de temas que no eran de acá. Yo con esa biblioteca me crié, con esa biblioteca y vendiendo revistas usadas de las piezas del fondo de lo de mi abuela. Había unas casitas que se habían dejado como de habitar que se alquilaban y quedaron abandonadas y ahí se fueron juntando diarios, revistas. O sea, me formé leyendo revistas y cuando las leía y quería más revistas iba enfrente de la fábrica de Duperial en Sarandí a una casa de compra de metales. agarraba caños y bronce de las canillas y de las piezas del fondo y lo cambiaba por libros. O sea, bastante lejos de ser un intelectual de pelo enrulado de Barrio Norte. Y una vida también marcada por enfermedades todo el tiempo. Mucha gente se asombra que yo cuente cuando me pasa algo. Esta última semana, bueno, hace 15 días estuve mal. Realmente estuve mal. No saben qué tuve. Creen que era un virus pero no es seguro. Rastrearon todos los virus posibles y no no encontraron cuál. Estuve cuatro días que no me podían despertar. Piense que aparte cuando sí, si una persona conocida está mal es como perpetua y accesorias porque te rompe todo el mundo las pelotas. Todos quieren saber, todos llaman. La mayoría, por supuesto, con buena voluntad pero es como una presión extra de tener que estar contando. Y yo siempre conté todo lo que me pasó porque yo no siento que una enfermedad sea mi culpa. Me agarró un virus. Yo no le permití entrar al virus. ¿Cómo me va a avergonzar tener un virus? El que fuera. Yo sé que me van a querer cagar con el tema del cigarrillo si alguna vez me enfermo de eso porque ahí sí iba a ser mi culpa. Pero hasta ahora las enfermedades que yo tuve fueron enfermedades. A la gente le cuesta mostrarse vulnerable. Le cuesta mostrarse mortal. Y vos con la enfermedad tomás conciencia plena de eso. Plena, plena. Yo una vez escribí una cosa que dice que no hay mayor distancia que la que se para la mano del enfermo de la mesa de luz. No hay mayor distancia. Está muy lejos. No podés llegar. ¿Pero es tu culpa? No. Entonces siempre que tuve algo lo dije. ¿No? Sin avergonzarme de eso. Tomé drogas diez años. Dejé de tomarlas por decisión propia. No es fácil. Lo pude hacer. ¿Por qué me avergonzaría haberlo hecho? No estoy diciendo chicos droguense. Nada que ver. Si pueden evítenlo. Si pueden evítenlo. Pero ¿cómo avergonzarme de lo que me pasó que tiene que ver conmigo? Es difícil porque también la enfermedad muestra la verdad de uno en ese momento. ¿No? Y sí, entre cuatro me tenían que agarrar porque no me dejaba atar porque me pusieran las vías para los antibióticos. Esa era mi verdad en ese momento. es muy de psicología de café pero yo siento que a lo mejor yo me dediqué al periodismo porque mi mamá no podía hablar no podía contestar y me apego en este trabajo a la verdad a la verdad sea cual sea quizá quizá también tenga que ver con eso con sentir que la verdad es liberadora en cualquier caso. Yo siempre digo cuando hablo del tema de las drogas que la gente se droga porque es una manera de acolcharse. ¿Por qué la gente se droga? Porque el mundo duele y hay gente más débil que otra y esa gente necesita que le duela menos de alguna manera. No sirve porque al final uno no se acolcha pero cree que sí. Un ejemplo de verdad es por ejemplo aquella frase de Borges a los 50 años cuando escribe he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer no he sido feliz. ¿Perdón? Te quiero ver a los 50 años en un papel en blanco diciendo que no fuiste feliz. Ese es el valor de la verdad. Bueno, y ahí estaba yo vendiendo caños y bronces y canillas y qué sé yo y diciendo que quería ser periodista. en Sarandí no hay periodistas. Yo después pensé que yo en realidad quería ser periodista para entrar al mundo. Era mi manera de entrar al mundo y pude hacerlo porque pude viajar, pude conocer, pude descubrir, pude leer, un montón de cosas. Era mi manera de entrar al mundo. A un mundo que a mí me estaba vedado. yo vivía en Sarandí en un lugar que a la noche se llenaba de perros que te corrían de un lado para el otro a donde las vecinas en esa época todavía salían a la vereda a charlar en una silla a donde la gente no se iba de vacaciones o no festejaba los cumpleaños. Yo odio mis cumpleaños por ejemplo. ¿Por qué? Porque nunca festejé mis cumpleaños. ¿Por qué no festejábamos el cumpleaños? Porque mi mamá se iba a curar y no se curó. Entonces siempre pensamos cuando se cure vamos a festejar el cumpleaños y no se curó. No era normal en esa época estoy hablando de 1824 no obvio que hubiera tanto regalo de Navidad tanto regalo de no sé qué que la gente se fuera de viaje a tal lado o a tal otro no era normal. No sé la gente capaz vivía peor en muchas cosas no capaz no seguramente. Entonces era como que trataba de mostrar algo que no eras ¿no? De parecer algo que no eras de cualquier cosa menos de mostrar la verdad. Y los medios a mí me sirvieron para darme cuenta que cuanto yo más era yo mejor me iba. Nadie quería hacer las tapas de Página 12 nadie quería hacer chistes con la política nadie quería un montón de cosas que yo hice y que funcionaron y como cuando sos chiquito te dicen tenés que ser San Martín tenés que ser Perón tenés que ser este tenés que ser el otro nadie te dice tenés que ser Jorge ser Jorge es ser menos y a lo mejor a lo mejor no seguro ser Jorge es lo único que nadie puede copiar serés malo o bueno pero soy yo te cuesta mucho convencerte de eso porque la gente vive llena de miedo a a que le vaya mal yo creo que la mayoría de la gente por miedo a fracasar no triunfa y sabes que pasa yo triunfé muchas veces y fracasé otro tanto y no pasa nada no pasa nada no pasa nada esto no es la vida esto esto que ves acá no es la vida esto es la televisión será a veces un cachito de vida pero no es la vida esto puede medir puede no medir sinceramente no estoy pensando en eso y no me importa me importa poder hacerlo pero si yo por miedo a que no mida no lo hago no mide es una profecía autocumplida miedo al fracaso no pasa nada te levantás y seguís sería fácil no tener miedo al fracaso teniendo el éxito garantizado pero sería irreal no sería una vida siendo periodista yo me di cuenta de una división que hay entre nosotros los que estamos acá en este estudio ahora y ustedes los que están del otro lado yo diría el microclima o sea nosotros y el público el microclima es envidioso el microclima siempre piensa que vos sos un imbécil y que los que tienen que estar ahí son ellos típico del conjunto donde hay un cantante y el guitarrista quiere cantar pero nunca se anima después se separan finalmente va canta y es un fracaso vos tenés a tu novia que te rompe los huevos a tu hermano que te jode a tu familia que dice vos sos mejor que el forro de la nata es también esta que te cuento un poco la historia de mi vida me pasó muchas veces muchas veces hasta que me di cuenta que cuando una persona viene a decirte quiero irme lo que hay que hacer es abrirle la puerta y tiene que probar porque está bien que pruebe el microclima tiene esa pequeñez y ustedes el público del otro lado son generosos a ustedes no les calienta si uno tiene tal auto o tal otro o si se va el viaje a tal lado o a tal otro porque saben que uno labura y se lo ganó el que odia eso es el que no llegó porque no pudo pero trató y no le salió ustedes creen que nosotros vivimos no sé la nata vos como lo ves rodeados todo el tiempo de gente y en un estado como de joda constante y a veces es así pero la gran mayoría de las veces no no quiero hacer la típica del tango del tipo solo de no sé qué pero nunca estás más solo que cuando el programa termina nunca estás más solo que cuando un programa termina porque está la excitación están los números te dicen te fue bien te fue mal no sé qué se empiezan todos y en un momento estás solo y tu cabeza va a 4.000 pero el mundo que antes iba a 4.000 dejó de ir a 4.000 y empezó a ir a la velocidad normal ese contraste es muy grande en los medios te pasa todo el tiempo cuando estás ahí cuando estás en aire hay electricidad la televisión verdadera para mí es eso es vivo aire diario vivo aire diario grabar ya es un problema yo estoy grabando ahora grabar es un problema la verdadera televisión la verdadera radio es lo que pasa cuando estás tan expuesto a equivocarte que cualquier cosa puede pasar yo he tratado con los años de que mi mi reacción a lo que hago en los medios vení corre un poco la mesa para acá porque se me está corriendo la silla y corre un poquito para acá no me puedo levantar mucho entonces voy a evitar hacerlo ahí está gracias ves mirá esto en la televisión Mavi se hubiera arrastrado por el piso para que no la vieran la cámara lo hubiera tomado arriba de la mesa y hubieran corrido a la mesa me pasó 80 millones de veces se te rompe el micrófono se sale tal cosa siempre hay alguien para que que no se tiene que ver que está ¿cuál es el problema que se haya visto? ¿qué te cambió? a mí me arreglaron la mesa que es lo que yo quería y dejo de pensar en que la mesa está desarreglada ¿se entiende? a lo largo de los años cuando vos empezás a tener algo que se llama una carrera que andás a ver qué carajo es pero bueno que más o menos es previsible qué pueden esperar de vos empieza también el tema de cambiaste no cambiaste qué hiciste yo tengo ahora 58 ¿saben qué? estoy muy distinto a cuando tenía 20 gracias a Dios soy más inteligente que cuando tenía 20 escribo mejor que cuando tenía 20 me animo a más cosas que cuando tenía 20 y estoy más viejo si yo fuera el mismo que cuando tenía 20 sería un pobre pibe porque quiere decir que todos estos años los hubiera vivido al pedo y que no hubiera aprendido nada hay un libro de Brecht que se llama historias del señor Keuner que van caminando por la calle un tipo y el señor Keuner se cruzan lo reconoce eh Keuner ¿qué tal? ¿cómo va? bien Keuner usted está igual que hace 30 años igual se espanta Keuner estoy igual yo gracias a Dios siento que no que no estoy igual que no estoy igual que algo aprendo que algo aprendí la gente cree que muchas veces la coherencia es un valor en sí mismo y el pensamiento es dialéctico no es coherente a ver Hitler era coherente quería matar judíos y gitanos y gays era coherente el pensamiento no puede ser eso si el pensamiento fuera coherente no existiría la física cuántica ni la teoría de la relatividad ni millones de cosas que se descubrieron después que negaron las anteriores en Argentina en eso la política está mal está mal y está muy enferma la izquierda es miserable y la derecha es cruel la izquierda es miserable hay cuatro y tienen ocho partidos es miserable se están dividiendo por algo que nunca van a tener pero se dividen antes de tenerlo la derecha es cruel es el tipo de Barrio Norte que pasa al lado donde se ha rapado y no lo ve y si lo viera no le importa de eso estamos formados de derecha miserable y de izquierda cruel es difícil a veces en Argentina imaginar que uno hace las cosas solo por hacerlas sin un fin ulterior para qué querés hacer un programa para hacer un programa me divierte hacer un programa tenía ganas de verte quería verte quería que vos me vieras a mí para eso hice este programa vos querés ser diputado no querés ser presidente de ferrocarriles no quiero ser lo que soy no es que todo tiene un fin oculto posterior para mucha gente sí pero no para todos no es así no es eso no somos eso es una cagada acostumbrarse a pensar en billar voy a B porque quiero llegar a C porque voy para A no hermano voy de A a ver porque quiero esto Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME con alianzas exclusivas en todo el país te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer hay que saber crecer conoce más en macro.com.ar macro cerca siempre toda historia termina con final abierto todos despertando y yo sigo despierto toda historia termina con final abierto Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME con alianzas exclusivas en todo el país te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer hay que saber crecer conoce más en macro.com.ar macro cerca siempre me encanta que este año nos podamos ver porque yo los veo ustedes también del otro lado los veo chiquitos porque son muchos en blanco y negro chiquitos así a veces me gustaría pagarlos a veces cuando llama alguien y dice una pelotudez me gustaría elegir a quien me ve porque yo tampoco soy el payaso que anima tu fiestita porque me toca bancar que me digas cualquier forrada entonces no estaría mal que así como vos elegís y ahora estás viendo este programa o cualquier otro yo pueda elegir quien carajo me ve me encantaría pero no se puede no se puede si no te juro que ejercería mi derecho a elegir porque hay tipos que no me importa que me vean ¿me entendés? ¿te importa todo el mundo? no no me importa todo el mundo ¿queréis a todo el mundo? no no quiero a todo el mundo hay tipos que son hijos de puta que no los quiero y el mundo estaría mejor sin ellos pero bueno es así la vida los tolero con vivo los soporto pero no los quiero no me pidan que los quiera la nata anima tu fiestita no la nata no anima tu fiestita la nata anima tu fiestita cuando tiene ganas yo trato de seguir teniendo a pesar de los años y en eso gracias a Dios creo que lo logro una reacción animal con el trabajo con mi vida vos viste que los animales son interesantes en eso porque no voy a hacer una apología del animal porque el animal después de todo es un animal el perro no es tu hijo tiene dos años en la cabeza o sea el animal es un animal hay que respetarlo hay que quererlo hay que alimentarlo hay que protegerlo pero es un animal no es una persona pero hay algo que tienen los animales que es muy impresionante en comparación con nosotros que yo creo que en algún lugar los hace un poco mejores que es que el animal es lo que es una rara no quiere ser tigre quiere ser completamente rana un tigre no quiere volar nosotros somos todo el tiempo desconformes con lo que somos y nunca llegamos a explotar lo que somos en verdad que somos personas posibilidades que tenemos de crear de pensar de millones de cosas nunca nos van a reemplazar las máquinas ahora que está en discusión todo el tema de la inteligencia artificial en el caso del arte para mí es clarísimo por qué ¿sabes por qué? porque el arte está basado en el error no en el acierto y el error no se puede programar yo no puedo cargar una máquina para que se equivoque yo solo puedo cargar una máquina de manera asertiva para que acierte para que haga todo lo que yo ya le dije antes pero bueno eso que yo digo a los animales de ser de manera completa o yo creo que también tendríamos que aplicarlo a la lectura o a la televisión o a la radio ¿sabes qué? lean cuando tengan ganas no se impongan cosas cuando uno tiene sed toma cuando uno tiene un sueño lee o duerme pero no se impongan atracarse de belleza digamos en algún momento van a llegar ahí Borges decía mire si a usted no le gusta Shakespeare no lo lea en algún momento a usted le va a gustar o no le va a gustar nunca pero es mucho más honesto que imponerse leerlo con eso no estoy diciendo no conozcan tratemos todos de conocer lo más que podamos en todo ¿sabes por qué? porque conocer te hace más sensible y cuanto más sensible sos más apreciás el entorno que tenés nadie me podía haber dicho hace un mes atrás que yo hoy iba a estar acá en este canal grabando una vuelta de Hora 25 realmente nadie eso tiene de maravilloso estar vivo estoy feliz realmente de poder hacerlo y espero que todas estas noches en el último año de Hora 25 nos encontremos acá no rompiste mucho las bolas de la lata Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME con alianzas exclusivas en todo el país te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer hay que saber crecer conoce más en macro.com.ar macro cerca siempre Música Música